La sombrera que no puede pasar en el atuerto de una mujer con un vestido casual y elegante que me alza su espectacular tura El vestido es de tono blanco en encajes y bordado Sombreros exclusivos hechos únicos y exclusivos de la ciudad No olvides disfrutarlos, pásate por Sombreros Lecha